Hola, mi nombre es Giacomo Palavichini, soy el director ejecutivo del Parque Marino de Roatán, o la Asociación Amigos del Parque Marino de Roatán. Es una asociación cumanejadora del área protegida marina de las Islas de la Bahía, exclusivamente de la isla de Roatán. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque, bueno, desde que nací he soñado con el mar, he soñado con tiburones, y gradualmente me hice buzo, trabajé y estudié en Oceanología, en la carrera de Oceanología, y tengo una gran pasión por la protección y el cuidado de los arrecifes y de los ecosistemas marinos para el futuro de nosotros y las futuras generaciones que nos vienen. Y es por eso que ahora estoy como director del Parque Marino y trabajo muy de lleno con comunidades y con autoridades.